¿Le encuentran trabajo a Galilea Montijo, tras anunciar que saldría de hoy? Galilea Montijo ha dado de qué hablar en los últimos días. Una de las mujeres más guapas que existe dentro de la televisión mexicana es, sin duda alguna, Galilea Montijo, pues además de desbordar sensualidad, también es exitosa y talentosa. A pesar de tener 46 años, Galilea Montijo parece una joven de 20, gracias a su figura, rostro y vitalidad que siempre la ha caracterizado. Galilea Montijo no solo es una celebridad de la pantalla chica, sino también de las redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 6 millones de seguidores. Aquí, la Gali comparte fotos de su día a día, de los atuendos que utiliza, de los proyectos en los que colabora, y una que otra imagen subida de tono que deleita la pupila de su público. Recientemente, una de las publicaciones de la presentadora de hoy causó revuelo y no. No fue porque Galilea Montijo haya mostrado de más, sino porque dicha instantánea podría ser un preámbulo del futuro laboral que le espera, o al menos eso especularon sus fans. En la imagen se puede apreciar que Galilea Montijo está sobre un triciclo ambulante, el cual traía en la parte trasera una mini tienda. En la estructura se podía leer jugos, pan, chocolate, gomitas. A pesar de estar pedaleando el triciclo. Galilea Montijo no perdió el estilo, pues utiliza un vestido estilo mexicano de la Tengal Boutique, tienda con la que colaboró con una colección en su nombre. La fotografía provocó revuelo, pues hace unos días la presentadora había anunciado que podría irse del matutino de Televisa. A mí me gustaría pronto irme, porque yo soy una persona que me gusta muchísimo cambiar. Soy Géminis, a mí la monotonía me mata, eso lo saben ya mis jefes, y esa es una decisión de la empresa, no mía. Asimismo, declaró que está plenamente consciente de que le ha tocado vivir en la televisión, y asegura tener ganas de hacer otra cosa. Muchas veces los ciclos tienen que cerrar y vienen nuevas generaciones, yo tengo ganas de hacer otras cosas, entonces se los dejo a mis jefes. La fotografía que causó revuelo, hasta el momento, tiene más de 64 mil me gusta, y decenas de comentarios donde los usuarios expresan el cariño que sientan por ella. ¿Qué opinas de Galilea Montijo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!